Pero gracias al esfuerzo de todo el equipo se sacó el resultado de visitante, que es lo importante. Ah, bueno, yo digo que sí vale, ¿no? Ya tenemos siete, estamos ahí, pero sí, tenemos que ganar, ya tenemos que ganar aquí en casa, no tenemos que dejar ir puntos, y más que es de los líderes, si ganamos nos acercamos a un punto, entonces hay que trabajar para sacar el resultado el viernes. Sí, claro que sí, sí, con mejores ánimos, con alegría, con muchas cosas buenas, positivas, y hay que agarrarse de eso para seguir por ese camino. No, no, es trabajo, yo creo que es trabajo, no es sentirse confiado, sino seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien para el bien del equipo. No, no, aquí nadie es titular, hay que seguir trabajando, hay que ganarse el puesto día a día, aquí nadie es titular, es una gran competencia con Iván, con Robert, entonces gente que te exige día a día, entonces hay que seguir trabajando igual. No, este, yo creo que cualquier cambio, cualquier gente que entre a la cancha del equipo no se debe sentir diferente, yo creo que en el equipo todos somos iguales y cualquiera que entre puede hacer las cosas muy bien.